Aquí estoy corazón, solito en la cama, pensando en ti, mi amor Desde que tú me dejaste, no he podido yo quitarle El aroma del perfume, que en mi cama tú dejaste Cada vez que yo me acuesto, tu fragancia me recuerda De tu amor que tanto quise, y del amor que yo te daba En la cama donde duermo yo, todavía siento tu calor De tu piel que tanto acaricié, con amor, con amor En la cama donde duermo yo, todavía siento tu calor De tu piel que tanto acaricié, con amor, con amor Desde que tú me dejaste No he podido yo quitarle, el aroma del perfume Que en mi cama tú dejaste Cada vez que yo me acuesto, tu fragancia me recuerda De tu amor que tanto quise, y del amor que yo te daba En la cama donde duermo yo, todavía siento tu calor De tu piel que tanto acaricié, con amor, con amor En la cama donde duermo yo, todavía siento tu calor De tu piel que tanto acaricié, con amor, con amor En la cama donde duermo yo, todavía siento tu calor De tu piel que tanto acaricié, con amor, con amor